Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estás molestando a mis amigos? ¡Déjalo en paz! ¡Nadie toca a mi puta! ¡Te mostraré lo enojado que esté contigo! ¿Oíste madre, compa? ¡Un buen soldado nunca deja solo a un compañero! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Aaah! 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 ¿Qué hubo le? Aquí tenemos un pendejadros marsupiales ¿Y Alicia? ¡Voy a ir a por ti! ¡Esa es una mala idea! ¡Ahora sí! ¡Ya te cargó el payaso! ¡No, no, no, no! ¡Me aburro! Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¡No! ¡No! ¡Nadie encarnan! ¡Un buen soldado nunca deja solo a un compañero! ¡Ah! ¡¿Cuánto? 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 ¡Ah, güey! ¡Ese es el diálogo y no mames! ¡Te quieres picar de gallo! ¡Adiós! ¡Atención, peligro! ¡Esto no es un simulacro! ¿Las últimas palabras? Tú no eres competencia para yo así. ¡Idiós, alejate, que puede explotar! ¡Ten cuidado, Espartacus! ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Muy bien, premios doble! ¡Ahora tengo el poder a un flujo y me la pedo! ¡Quítate, perra! ¡A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente! ¡A mi corazoncito! ¡Oh, tío, eso no puede ser bueno! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡No tengo elección! ¡Mi plan funcionó! ¡Hasta luego! ¡Suprise, motherfucker! ¡Esperen un segundo! Muchísimas gracias, doy clases dos jueves, no cobro mucho. ¡Ah, sí, puto, crees que puedes escapar de mí! ¡Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos! ¡Considero que este es una vez! ¡No! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Qué rico! ¡Ay, no mames! ¡Qué rico! ¡Ah, sí, no mames! ¡Que rico! ¡A mi cariño! ¡Ay, no mames! ¡A mi cariño! ¡Ah, sí, se ve! ¡Ay, no mames! ¡Ah, sí, se ve! ¡icleio! ¡Ya, mira, mira! ¡Ah, sí, se ve! ¡Ah, sí, se ve! Gracias por ver el video.